Mediante un llamado telefónico efectuado a la guardia policial en un camping ubicado en calle 49 y 31, una persona habría abusado de un menor. Personal policial se acerca al lugar, identifica al padre de la víctima, un hombre de 43 años de la localidad de Berazategui, quien menciona que un sujeto había tratado de abusar en el interior de una carpa de su hijo, menor de 12 años. Por ello se efectiviza la detención del causante, quien se hallara presente dentro del predio del lugar. Un hombre de 30 años de la localidad de Avellaneda. El menor es asistido por personal de servicio zonal de la costa. Se realizan exámenes por parte de médico de policía.